Justicia, 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 justicia. Lo que nosotros queremos es justicia para nuestras compañeras, que siga el proceso como corresponde. Hemos aprendido de nuestras compañeras a pelear, a luchar, a transformar el dolor y eso es lo que vamos a hacer. Sabemos perfectamente que no puede esto ser caratulado de ninguna manera como homicidio culposo, por ejemplo, que es la intención del abogado defensor del asesino, de Juárez. Y en el expediente está acreditado lo que en un primer momento es sostenido en el tema de la intimación del hecho, que era la comisión del triple homicidio con dolor eventual y las lesiones también con dolor eventual, por el estado del conductor y otra serie de parámetros que se han tomado en consideración para formularle la acusación. Están dadas todas las condiciones para que la carátula siga siendo triple homicidio y este sujeto, el asesino que ha matado a nuestras compañeras de esta manera, haciendo, entre otras cosas, una maniobra tremenda para esquivar un control de alcoholemia que tenía unos metros y después en vestir el auto en el que venía manejando la Nati. ¿Queda alguna pericia pendiente todavía? Bueno, vamos a esperar que se recuperen las víctimas que están internadas para poder saber qué tipo de lesiones tienen, si son graves, gravísimas, si hay pérdida de algún órgano, si le queda alguna secuela, un grado de incapacidad. Silvia y Julita se recuperan despacito, sobre todo Silvia, que todavía sigue en terapia intensiva, Silvia tiene cuatro costillas quebradas y una pierna, y Julita tiene quebrada la clavícula y una mano y un fuerte golpe en el estómago, que va también haciendo su evolución y va bien, la tienen que operar de la clavícula, que suponemos que va a ser mañana. Ese es el estado de salud clínicamente, Julia está bien, va un poco mejor que Silvia, pero recuperándose las dos. Están días jueves y serían los días hábiles, y de ahí si yo no tuviese tiempo para poder concluir con el requerimiento pertinente, podría dejarlo como asunto de feria, pero con los elementos que se han ido incorporando, porque ya estoy en condiciones de hacer una evaluación, estamos trabajando en un proyecto de requerimiento. Ahora esperar, estamos dentro de los plazos procesales, y definitivamente nosotros confiamos, después de haber hablado con el fiscal, que esta tranquilidad que nos dejó después de esta charla, va a tener un buen fin. ¿Puede decir recién que es la nota más difícil que tenías que dar en toda tu vida? Sí, es la nota más difícil, sin duda, sin duda. Natalia era mi amiga, era mi hermana, Marianela era un sol que cantaba muy hermoso, y Alejandra era una profesora que se enganchaba en todo lo que nosotros le pedíamos. Sí, sin duda, es la nota más difícil. Y estoy aquí por mis compañeras, y voy a seguir aquí hasta que el asesino de mis compañeras esté en la cárcel.